Yo estaba tan tranquilo Pensando en ti, en tu amor Pero un día tú llegaste Con una buena noticia La más hermosa de mi vida Vamos a ser papás Pero un día tú llegaste Con una buena noticia La más hermosa de mi vida Vamos a ser papás Yo te abracé, yo te besé Lloramos juntos esa vez Hay un amor que vive en ti Es nuestro hijo Benjamín Nueve meses te esperé Nueve meses te amé Hay un amor que vive en ti Es nuestro hijo Benjamín Ya llegaste Ya estás aquí Y la morena Ya está muy feliz Gracias mamá, gracias mamá Por dejarme vivir Mira papá, ahora Él está muy feliz Gracias mamá, gracias mamá Por dejarme vivir Mira papá, ahora Él está muy feliz Nueve meses, nueve meses Nueve meses te esperé Nueve meses te amé Ahora ya estás aquí Y te amaré Mi Benjamín Yo ya llegué Ya estoy aquí Yo soy su hijo Benjamín Aquí mamá y papá amará Toda la vida es el final Yo ya llegué Ya estoy aquí Yo soy su hijo Benjamín Aquí mamá y papá amará Toda la vida es el final Yo ya llegué Ya estoy aquí Yo soy su hijo Benjamín Aquí mamá y papá amará Toda la vida es el final Yo ya llegué Ya estoy aquí Yo soy su hijo Benjamín Aquí mamá y papá amará Toda la vida es el final Yo ya llegué Ya estoy aquí Yo soy su hijo Benjamín Aquí mamá y papá amará Toda la vida es el final La-de-da-lay-la-lay-la Beaver La-de-da-lay-la-lay-la La-de-da-lay-la-lay ¡Gracias!